Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pertenece al segundo tomo de la teología de San Lucas. El primero sería el Evangelio de San Lucas y la continuación sería Hechos de los Apóstoles. Y aquí sobre todo se hace hincapié en la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, Hechos de los Apóstoles nos habla desde el comienzo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que maneja, el que dirige a la comunidad. Porque el primer tiempo, según San Lucas, es el tiempo, el Antiguo Testamento, de Dios Padre. El segundo momento es de Dios Hijo, Jesucristo, la encarnación. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y luego tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, el tiempo del Espíritu Santo que actúa en la comunidad. Aquí la implicancia es para la comunidad. Lo que nosotros le llamamos la iglesia. Cómo la iglesia trabaja, cómo la comunidad trabaja, cómo la comunidad entiende. La presencia de Dios a través de su Espíritu que lo compromete ahora a construir el reino de Dios. Es interesantísima, ¿verdad? La manera como nos presenta la teología lucana el desarrollo de la teología que encontramos aquí en la comunidad. La comunidad, entonces, es la responsable de llevar adelante la realización plena del reino de Dios. Incluso, y esto ya hablando más adelante, ¿verdad? Con los padres de la iglesia. Hemos repetido varias veces, pero Que Jesús, o mejor dicho, si Dios, ¿verdad? Que se encarna. Entonces, dice, Jesús nace para morir. Muere para resucitar. Resucita para subir al cielo. Sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Y envía al Espíritu Santo para que la iglesia, la comunidad, construya el reino de Dios. Es decir, la comunidad sea ahora el alter cristianico. ¿Qué lindo que es? Este es el círculo, ¿verdad? Entonces, desde la encarnación, Dios Padre, que envía a su Hijo, que salva al hombre, a la humanidad, la historia de salvación en la cruz. Pasión, muerte y resurrección. Resucita ahora, después de la muerte, muere para resucitar. Resucita justamente ahora para subir al cielo, dice. Vuelve al Padre, porque ya cumple su misión. Y desde ahí, una vez que va la ascensión al cielo, dice que desde el cielo envía a su Espíritu Santo. Y aquí se subraya la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Y sobre la comunidad. Los apóstoles que representan aquí a la comunidad. Pero ¿para qué viene a la comunidad Dios mismo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo? Para que la comunidad ahora sea la responsable de expandir el reino de Dios. El reino de los cielos. Y eso quiere decir entonces que tiene una misión muy importante. Los que hacemos que la realidad del reino de Dios se haga presente en nuestra comunidad. Y bueno, así nosotros vamos entendiendo. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Y Andeña y Mongetaina, ya es ya esta primera comunidad cristiana, cómo se va desarrollando. Nosotros veíamos en el capítulo 2, versículo 45, dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. En el versículo 46, íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es como va repitiendo algunos elementos, pero concretizando cada vez más. Ya hablábamos de la intimidad en los cursos anteriores. En la biblioteca virtual, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, íntimamente unidos. La unidad, pero que va, no una unidad superficial. En la biblioteca virtual, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, íntimamente unidos. No, aquí nosotros entramos a lo esencial, la intimidad, entramos a lo profundo. Frecuentar, decíamos también, el templo. El templo es el lugar de la reunión. El templo es el lugar donde nosotros somos convocados por Dios. Eso quiere decir el templo de por sí. Es el lugar donde habita Dios. Y nosotros somos convocados, frecuentar, ir, acercarnos, integrarnos. Porque es allí o desde allí donde Dios nos habla. Ubeña, diga tú ya ella, desde el libro del Éxodo, ¿verdad? Capítulo 25 en adelante. Encontramos todo esto, como Dios le pide a Moisés, la construcción del templo. Y luego dice, partían el pan en sus casas. El partir el pan. Esto es esencial y fundamental porque quiere decir la solidaridad, el compartir, el entregar, el dar nuestra propia vida. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Cuando comemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que nosotros aquí partimos y compartimos nuestra propia existencia. El cristiano es capaz de vivir en comunidad. El cristiano es capaz del famoso añandúa. Entonces, eso nos da también mucha alegría. Da más alegría el dar que el recibir, decimos nosotros mismos. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Siena, Anthony, Angelina y Veronique. Estos eran los cuatro niños que fueron asesinados por un conductor ebrio y drogado mientras caminaban para comprar helado el 1 de febrero de 2020. Leila Abdalá era la madre de tres de ellos, pero encontró la fuerza para perdonar públicamente al hombre que los mató. Estábamos pensando, ¿cómo podemos mantener viva la memoria de los niños? Creamos I For Give en honor a los niños y también para mantener vivo el mensaje del perdón. Leila y su esposo Daniel crearon la fundación I For Give y cada día en el aniversario de la tragedia se llevan a cabo misas en memoria de los niños y ese día lo dedican a promover el perdón entre personas que se han visto gravemente ofendidas. Esto promueve que en las familias, comunidades, grupos religiosos o en cualquier ámbito se reflexione sobre el perdón. La familia quiere difundir la importancia del perdón no solo hacia la persona que hizo el mal. Dicen que es clave para que el ofendido pueda pasar página y seguir adelante con su vida. Queremos demostrar a la nación que el perdón es tanto para el que perdona como para el perdonado y que cuando perdonas en realidad te liberas. El perdón es el primer paso hacia la santidad. Pasamos por la peor tragedia posible que cualquier padre podría enfrentar, pero nunca soltamos a Dios. Hubo personas que vinieron a mí y me dijeron, ¿cómo puedes amar tanto a Dios? Les dije, ¿a dónde más puedo ir? ¿Con quién más podría querer estar? La fe para los Abdalá fue la que los ayudó a superar la pérdida de sus hijos. Creen que sin un corazón que perdona, la gente nunca puede alcanzar la grandeza. Estoy tan feliz cuando mi papá me olvidó el driver. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, será juzgado del 19 al 23 de septiembre. Se le acusa de actuar como tesorero de Humanitarian Relief Fund, una caja de resistencia en China. El cardenal y cinco miembros del movimiento prodemocrático del país están acusados de no haber registrado adecuadamente este fondo y violar la Ley de Seguridad Nacional. El comité está muy preocupado por la vaga interpretación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional de China sin consultar a Hong Kong. Desde su entrada en vigor en 2020, ha provocado la detención de 200 personas, incluyendo 12 niños. A sus 90 años, el cardenal fue detenido hace meses acusado de ser el tesorero de Humanitarian Relief Fund. Era un fondo para pagar las fianzas de los manifestantes arrestados en las manifestaciones prodemocráticas de 2019. El cardenal Zen es conocido por sus posiciones críticas ante el Partido Comunista Chino y esta caja de resistencia es famosa por haber ayudado a miles de simpatizantes por la democracia. El cardenal Joseph Tonko era el miembro más anciano del colegio cardenalicio. Falleció a los 98 años y su funeral se celebró en la Basílica de San Pedro. El cardenal Giovanni Battista Ré, decano del colegio cardenalicio, repasó su vida y le dedicó unas palabras. Siamo raccolti intorno al altar del Signore per pregare e per dare l'extremo fraterno saluto al cardenal Joseph Tonko. Al terminar la celebración eucarística, el Papa Francisco presidió el rito de última recomendación y despedida. Los pronunció en latín. José Tonko fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1985. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Ñandellarañee presenta sus cursos modulares bíblicos 2022, de marzo a noviembre, a través de la plataforma MET, horario 20.30 a 21.30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, crónicas, Estras y Nehemia. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Siento que hoy se acabaron las respuestas. Que es tiempo de bajar mi cabeza. La luz del sol se va ocultando. Este juego lo perdí. Ahora sí que ya se agotaron todas mis fuerzas. No pienso en más que en mi fracaso. Me pesa tanto el corazón. Pero me dicen que tú Puedes tomar mi dolor. Puedes cambiar mi lamento en gozón. Pero me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador, 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 ganador. Quisiera cambiar, cambiar el rumbo de mi vida Tomar en serio mi propósito. Tomar en serio mi propósito Lo que pensaste para mí Porque me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozón. Porque me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador, ganador, ganador Seré un ganador, ganador, ganador Todo lo puedo En Cristo mi fuerza Todo lo puedo Soy un ganador, soy un ganador Todo lo puedo En Cristo mi fuerza Todo lo puedo Soy un ganador, soy un ganador Soy un ganador De San Lucas, Hechos de los Apóstoles Una teología maravillosa Donde el protagonista Es el Espíritu Santo En el versículo 47 Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 Ellos alababan a Dios Y eran queridos por todo el pueblo Qué lindo, queridos hermanos, esto de escuchar Mirar, ver y sentir Ellos alababan a Dios Aquí tiene que haber una sintonía entonces Sintonía, el tono, el único tono Sin, juntos, quiere decir Juntos caminamos en la misma tonalidad No desentonamos Qué bueno que es eso La sintonía, queridos hermanos Anteriormente nosotros habíamos comparado también Con la famosa frecuencia del dial De la radio que antes utilizábamos La sintonía, sintonizar Entrar en la frecuencia Eso dice que ellos aquí en este caso Alababan a Dios Y eran queridos por todo el pueblo En la medida en que nosotros Alabamos a Dios Entramos en sintonía con Dios Alabar Engrandecer Agradecer Alabar a Dios ¿Por qué alabamos a Dios? Nosotros alabamos a Dios solamente cuando nos damos cuenta Que nuestra vida depende del Señor Que nuestra vida depende de Dios Si nosotros no entramos en sintonía con Dios Arruinamos nuestra vida Desentonamos Entonces ahí nosotros estamos colocando ese obstáculo ¿Verdad? Estamos metiendo ese palo ¿Verdad? Entre las ruedas Eso es lo que nos pasa queridos hermanos Eso es lo que nos pasa a nosotros Lastimosamente ¿Verdad? Sin embargo tenemos que concentrarnos Mirar Entender Saber lo que el Señor Nos pide ¿Verdad? Alabar a Dios Ellos alababan a Dios Es entrar entonces en esa sintonía Es entrar en ese deseo De seguir las huellas del Señor Y ahí podemos entrar en sintonía Y por lo tanto podemos alabar a Dios Porque el alabar a Dios es agradecer también Porque nos damos cuenta De que sin el Señor no podemos hacer nada ¿Verdad? Y por otra parte dice Eran queridos por todo el pueblo Ser querido por el pueblo ¿Por qué nosotros somos queridos por el pueblo? Y a nosotros se nos quiere queridos hermanos Porque Dios justamente Nos ofrece todo ¿Verdad? Somos queridos por el pueblo Porque también nosotros Así como Dios nos ofrece todo Nosotros somos instrumentos Nosotros hacemos llegar La gracia de Dios Upeago Hinaí La intercesión O quiere decir intermediario O quiere decir ser pontífices Puente Creamos puente No es que nosotros rompemos O explotamos el puente ¿Verdad? Sino que al contrario Entre la imposibilidad de un diálogo De uno al otro Lo que nosotros hacemos es levantar puentes Estrechamos puentes Recuerdo que en los discursos del Papa Benedicto XVI Utilizaba mucho esta frase Tenemos que ser puentes Puentes No tenemos que ser los que construimos Muros Muros de división ¿Verdad? Algo alemán Hoy va a poner En el país El muro de Berlín Hoy va a poner Entonces nos habla No podemos ser muros No podemos dividirnos No podemos nosotros estar en esta situación Nosotros verdaderamente tenemos que ser puentes El cristiano tiene que ser puente para su comunidad Puente para su hermano Tiene que ser capaz entonces de sintonizar Decíamos Por eso es que aquí Nos habla de una alabanza a Dios El corazón canta Y entra en sintonía con Dios Alaba a Dios En la medida en que entra también En esa dinámica de encuentro personal con el Señor O si no, no vamos a poder hacerlo Por eso decíamos Insistíamos mucho Que tenemos que estar en sintonía con Dios Y desde ahí entonces Entonces nosotros vamos a poder ofrecernos Y dar también la alabanza Y sobre todo ser queridos por el pueblo Porque somos pontífices Y no somos personas diabolos Que dividen a los demás No somos obstáculos para los demás Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento Amigos de Yandeyarañe Les invito a participar todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 de la mañana Por nuestra plataforma YouTube Yandeyarañe Vamos a escuchar la palabra de Dios Y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor Vamos a renovar nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús Que nos alimenta Les invito a suscribirse Frutas, artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos ¿Quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Nian de Yarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo Y ahora estamos comenzando El libro de San Lucas Les invito a suscribirse Y a activar la campanita Nos vemos allí Les invito a formar parte de la fundación Nian de Yarañe Con su aporte nos está ayudando A la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la fundación Nian de Yarañe Que el Señor Jesús les bendiga Y multiplique su generosidad La castidad ¿Qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia Sino que en la vida de la humanidad Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad Cuando hablamos de castidad Nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos Ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad El utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio De este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado La castidad significa reservarse a la otra persona Al mismo tiempo, la castidad está significando Una entrega total hacia la otra persona Porque yo lo amo, porque yo lo quiero Y entonces soy capaz de respetarlo El autodominio es esencial en toda relación de las personas Y más aún en las parejas Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida Toda mi familia Cómo es importante el respeto, el cariño Y por eso soy capaz entonces de este autodominio Eso significa castidad Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho De que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros No, este es un trabajo espiritual Y por eso tenemos que ser conscientes Que la castidad, al ser un don de Dios También tiene que ser un don trabajado continuamente Por cada uno de nosotros Les invito entonces a seguir reflexionando Y a conocer lo que verdaderamente significa Este don tan maravilloso Que entra en el plano de Dios Que entra en el plano de la virtud Que el Señor nos regala Soy el Padre Víctor Luis Les espero a todos en las redes Facebook, Youtube e Instagram ¡Nos vemos! El segundo pecado capital es la avaricia Y la avaricia es la inclinación o deseo Desordenado de placeres o de poseer las cosas Es uno de los pecados capitales Es decir, que está al frente de todo Y que luego va generando otros pecados Está prohibido por el noveno y décimo mandamiento Como nosotros sabemos El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo Poseer las cosas para sí mismo Ahora, ¿cuál es la virtud? Para poder vencer a la avaricia Y lo contrario a esto es la generosidad Dar con gusto de lo propio A los pobres, a los que necesitan Pero que no se refiere simplemente A un bien material Porque algunas veces pensamos enseguida En la cuestión económica En la cuestión del dinero Somos también muy avaros con el amor Somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás Somos muy avaros con todo aquello Que significa desprendimiento de nosotros mismos La virtud, por lo tanto, de la generosidad Nos invita a cada uno de nosotros A darnos, a ofrecernos Para que los otros también tengan Ese tiempo y esa alegría De poder compartir Esas cualidades y riquezas Que solamente nosotros Hemos recibido de Dios Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos en Facebook, Instagram y Youtube Nos vemos allí Queridos amigos Seguimos con Yandit Yarañe En Nuevo Testamento Y estamos reflexionando Sobre este hermoso libro De Hechos de los Apóstoles Aquí Lucas nos ofrece En este pasaje Capítulo 2 Del 42 al 47 Cómo es la característica De la primera comunidad cristiana Estamos ya en el versículo 46 Íntimamente unidos Frecuentaban a diario el templo Número 1 El templo es importante Como lugar de encuentro justamente De la comunidad Nosotros no vamos a vivir el cristianismo plenamente Si pensamos que lo tenemos que hacer individualmente Cada uno de Copeña Cane Cada uno de Apolo ya posea Cada uno Entonces ¿Se acuerdan ustedes de El libro de los jueces? El libro de los jueces Nos habla justamente También De una falta de liderazgo Decía ahí Es otra temática ¿Verdad? Es la cuestión de la monarquía O la ausencia del rey ¿Verdad? En el capítulo 17 De los jueces Versículo 6 Decía En ese tiempo No había rey Entre ellos ¿Verdad? En Israel Y cada uno Y Coña Cana Cada uno hacía lo que quería Enseguida nomás En el 18 1 Vuelve a repetir lo mismo En aquel tiempo En que estaban los jueces Y no había rey En síntesis No había rey Entre ellos Y cada uno Vivía como quería Luego En el 19 Uno vuelve a repetir O sea Se van insistiendo Estos elementos Que cuando no tenemos Entre comillas Un rey Jueces Monarquía En ese caso La temática es diferente ¿Verdad? Pero También nos hace entender Que si nosotros No tenemos En este caso Este La presencia De Dios Que tendría que ser Nuestro rey ¿Verdad? Y entonces Cada uno Hace también lo que quiere Cada uno Se Autoproclamina Llama Rey Y Señor De todo lo que hace Y de todo lo que quiere No me importa El otro Que está allí Con quien yo me encuentro Entonces Aquí Nosotros Encontramos Cuando está diciendo Que Todo el pueblo Dice Ellos Alababan a Dios Y eran queridos Por todo el pueblo Todo el pueblo Le quiere Todo el pueblo Te quiere A vos Que sos cristiano Y este te quiere Justamente Porque Vos te preocupas De la gente Te preocupas Del pueblo Y eso Queridos hermanos Recuerden bien Recuerden bien Que no hace falta Tener una gran ciencia Para darte cuenta Si esa persona Te quiere Te ama Te aprecia Se desvive por vos Te ayuda Si procura Hacer lo mejor Por la gente Esto es Elemento esencial De la convivencia Elemento esencial Del relacionamiento Entre nosotros Que es una sonrisa falsa El verdadero deseo De ayudar De ayudar Se siente Desde el corazón Y nosotros Transmitimos mucho A través de nuestros gestos A través de nuestras miradas A través de nuestras palabras A través de nuestras lágrimas A través de todo Todo es expresión Que nosotros A través de nuestro semblante A través de nuestros gestos Estamos diciendo Todo eso queridos hermanos Es lo que aquí está diciendo ¿Por qué te parece Que ellos eran Queridos por todo el pueblo? Y porque ellos vivían En sintonía con Dios Esto de ellos Alababan a Dios Quiere decir Que eso te sale Desde adentro Cuando vos comenzás A cantar Alabar a Dios Y solamente Cuando vos lo tenés En tu corazón Porque quiere decir Que tenemos por dentro Una amargura ¿Verdad? Del corazón ¿Recuerdan ustedes Esa historia tan linda También del libro de Ruth? Esto lo encontramos En el Antiguo Testamento Es el octavo libro Que encontramos A continuación del libro Los jueces Después de toda una experiencia Se le muere el esposo Se le mueren los hijos Se queda ella Solamente con las nueras Y al final de cuentas Tiene que volver Tiene que volver a Belén Tiene que volver a su casa Y cuando se encuentra Cuando va entrando De nuevo a Belén Y se encuentra Con sus amigas Con el pueblo A quien había dejado Porque tuvo que emigrar Tuvo que ir a Moab A Juan Porque justamente De verdad Son las situaciones De la vida Y cuando la gente Le saluda Y porque lo siento En el corazón La amargura La amargura Que nosotros traemos En el corazón Muchas veces Volvemos enseguida Con mañan De Yarañe Nuevo Testamento Les invito A participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por YouTube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos De distintas latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por YouTube Jóvenes para los Jóvenes En Familia Yarañan De Yara Nyee Presenta Sus cursos Modulares Bíblicos 20-22 De marzo A noviembre A través De la plataforma MET Horario 20-30 A 21-30 Horas Mes De agosto Grupo Martes Evangelio De San Juan Grupo Jueves Crónicas Esdras Y Nehemias Contactos Al WhatsApp 0981-50 5036 Aporte por cursos 40.000 guaraníes En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Niños, niños Les invito a participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo Con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por YouTube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Queridos niños Aprendiendo con Jesús Queridos amigos Les invito a todos A participar De los cursos bíblicos Niandellarañee Antiguo Testamento A través de YouTube Visite nuestra biblioteca virtual Niandellarañee Antiguo Testamento Y les invito a todos A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Niandellarañee Antiguo Testamento Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra del Señor En este día En que una vez más Viene a nuestro encuentro Ley Motif Idea Central Hoy Desde la profecía De Ezequiel Capítulo 34 Del 1 al 11 Yo mismo buscaré A mis ovejas Nos dice el Señor Me dirigió la palabra El Señor Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores De Israel Mis ovejas Fueron presa Mis ovejas Fueron pasto De las fieras salvajes Por falta de pastor Porque mis pastores No cuidaban mi rebaño Los pastores Se apacentaban A sí mismos Y mi rebaño No lo apacentaban Por eso pastores Escuchen la palabra Del Señor Esto dice el Señor Me voy a enfrentar Con los pastores Les reclamaré Mis ovejas Los quitaré De pastores De mis ovejas Para que dejen De apacentarse A sí mismos Los pastores Queridos amigos Hoy Ezequiel Nos da con todo Capítulo 34 Contra los pastores Pero recordemos Que todos somos pastores De nuestro rebaño Queridos amigos Papá mamá Somos los primeros pastores Es decir No podemos dejar Como dice aquí entonces Como pastos A las fieras No podemos dejar Entonces Que nuestros hijos Que nuestra sociedad Se arruinen Porque nosotros No asumimos Nuestra responsabilidad Es importante Aquí lo que el Señor Nos está diciendo es Los valores Los principios La cercanía Que le pasemos valores Amor Cariño Sensibilidad Caminar juntos Fidelidad Sobre todo A ese amor Que nosotros Hemos jurado Un día Ante Dios Ante el altar Queridos amigos Que la bendición De Dios Descienda Hoy sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¿Qué es el sacramento Del matrimonio? Este sacramento Tan importante Es la unión Del hombre Y la mujer En orden De construir Una familia Recordemos Que todo Sacramentum Decíamos nosotros Del latín Es ese signo Visible De la presencia De Dios A través De una De las consagraciones De nuestra propia vida Es decir En el matrimonio Nosotros estamos Consagrando El amor De la pareja El amor Del esposo Y el amor De la esposa Si nosotros Queremos hacer Un camino De santidad Hacemos a través Del sacramento Del matrimonio Es decir Nos comprometemos Y decimos Que queremos Meter a Dios En nuestra vida Queremos que Dios Haga parte De este proceso Y de este caminar Porque nuestra vida Cotidiana De familia Porque es El ideal De la familia La que nosotros Estamos Caminando Y estamos Construyendo Porque eso Se construye Cada día En ese lugar Le ponemos A Dios Es por eso Que nos presentamos Ante el Señor El matrimonio Es ir Ante Dios Al altar Y prometer Esa fidelidad A Dios Prometer Esa fidelidad A la esposa En quien yo Encuentro A Dios Prometer Esa fidelidad A Dios En mi esposo En quien encuentro A Dios Se dan cuenta Queridos hermanos Entonces Que es Tan importante Este sacramento Del matrimonio Porque No es simplemente Un rito Atención Toda vez Que nosotros Hacemos simplemente Como un rito Después Perdemos el sentido Y ante los problemas Y las dificultades Preferimos Dejarlo Todo Sin embargo El Señor Nos llama Esa Indisolubilidad Del matrimonio Porque nosotros Entendemos Que nuestro Consentimiento Es un Consentimiento De amor Perpetuo Entre las personas Puede existir La indisolubilidad En el matrimonio En realidad No existe La indisolubilidad En el matrimonio Nosotros sabemos Que si existen Problemas O dificultades O separaciones La iglesia Busca las causas De cómo se llegó A ese matrimonio Y en todo caso Tenemos la Nulidad matrimonial Con esto Se está diciendo Y se está buscando Y se está encontrando Que no hubo matrimonio Porque No existe La separación Realmente O la Disolubilidad En el matrimonio Este sacramento Es indisoluble Pero recordemos Que cuando No hay una buena Preparación Cuando No llegamos Conscientemente En ese Consentimiento Por Algunos Elementos De inmadurez En el camino Y en el proceso Matrimonial Entonces Llegamos A la Nulidad Del matrimonio Les invito A todos A seguirnos A través De Facebook Instagram Youtube Nos vemos Allí Queridos amigos Seguimos con Ñandellarañe En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Con este hermoso libro De los hechos De los apóstoles Es la teología De San Lucas Nosotros leíamos Ellos Alababan a Dios El alabar a Dios Decíamos recién Que es el fruto De una sintonía Sintonizamos Con Dios Estamos En plena Alegría Con Dios Y entonces Todo el pueblo Le quiere Todo el pueblo Te ama Verdad Y cada día Dice El Señor Acrescentaba A la comunidad Con aquellos Que debían salvarse Con esto Termina Queridos hermanos Y esto es Hermosísimo Ojalá Verdad Que nosotros Podamos entender En la vida cristiana La propuesta Del Evangelio De San Lucas Cada día El Señor Acrescentaba La comunidad Ciertamente La comunidad Y aquí También podemos decir Que además De que el Señor Acrescentaba La comunidad Con aquellos Que debían Salvarse Nos está Nos está diciendo Que atraídos Por esta comunidad Atraídos Por esta Nueva Forma De manifestación Porque Jacob Recuerden que esta Es una de las Características Esenciales Del Antiguo Testamento Recordemos Que el Antiguo Testamento Desde el principio Nos da A entender Que Incluso Toda la Biblia Todo lo que Nos transmite Como mensaje Nos habla De Mensajes De comunidad Es decir Nos está Animando Y nos está Ayudando A que nosotros Podamos Hacer Camino De comunidad Toda la Biblia Se escribe Entonces Para la comunidad Entonces Si el Señor Acrescentaba La comunidad Quiere decir Que la comunidad Va creciendo Pero después Concluye Diciendo Con aquellos Que debían Salvarse Quienes son Los que Deben Salvarse Y en realidad Somos todos Toda la humanidad Que deben Salvarse Aquí estamos Hablando De un pueblo Elegido ¿Cuál era La misión Del pueblo Elegido Antiguo Testamento Aquí hace Una síntesis Lucas De todo este Antiguo Testamento El pueblo Que debe Salvarse Es Toda la humanidad Pero A través De quien Y a través De los Elegidos Pero ¿Cómo Vienen Estos Elegidos Y estos Elegidos Vienen En la medida En que Van Entendiendo La propuesta Que nosotros Mismos Vamos Transmitiendo Opean Algo La pueblo Elegido Abraham Contigo Quiero Formar Un pueblo Con este Pueblo Quiero Caminar Pero ¿Qué quiere Decir Ese Pueblo Elegido ¿Qué quiere Decir Cuál Es su Función Cuál Es su Misión Del Pueblo Elegido Según La teología Le está Llamando Abraham Y Justamente Para Decirle ¿Saben Qué? A través De Ti Yo Quiero Ser Bendición Para Todas las Otras Comunidades Quiero Ser Bendición Para Toda La Humanidad En Perdón En El libro Del Génesis En el capítulo 12 Cuando Dios Le llama A Abraham Justamente Le dice Que a través De ti Los otros También Recibirán ¿Qué Cosa? Los otros Van a Recibir Esta Bendición Que yo Le quiero Dar A la Humanidad Capítulo 12 En el Versículo 3 Del capítulo 12 Del Génesis Justamente Dios Le habla Y le dice Abraham Bendeciré A los Que te Bendigan Maldeciré Al que Te Maldiga Y Por ti Se Bendecirán Todas Las Familias De la Tierra Por ti Es decir En la Medida En que Se vaya Formando Este Pueblo Elegido Señor Tú Eres El Padre De Las Naciones Ab Am Viste Aquí Todo Eso Ahora Uno Mira También Y Dice A Los Que Te Maldigan Aquí Simplemente Nos Está Diciendo Que La Bendición Viene Para Todos Pero En la Medida En que No Vamos Entrando En este Camino Que He 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 Los Apóstoles Nos Hace Una Síntesis Maravillosa Al decir No Verdad Que Se Acrescentaba La Comunidad Con Aquellos Que Debían Salvarse El Maldecir Sería El No Entrar En Esta Propuesta Del Evangelio En Esta Propuesta Que Nos Trae El Señor En La Dignidad De Los Hijos De Dios Bueno Queridos Amigos Vamos Concluyendo Por el Día De Hoy Vamos A Continuar Sobre Esta Teología Maravillosa Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Ahora Les Dejo La Bendición Que El Señor Les Bendiga Siempre El Padre Y Hijo Y Espíritu Santo Amén Y hasta La Próxima Con Más Y Nuevo Testamento Con Con Esto Concluimos Nuestro Programa Ñam De Yar Añe Con El Padre Víctor Luis Cabañas Les Invitamos A Todos A Seguirnos Todos Los Días Por Los Medios De Comunicación Y También En Nuestras Redes Sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los Bendiga Y Proteja